Ay ¿Qué onda? ¿Ya volví? Este, empecemos Verano, hace algunos días estaba haciendo, ya saben, el experimento de levantándome a las 5 am Para ser una persona más productiva durante una semana Y bueno, si quieren ver eso, les dejaré el video por alguno de estos lugares Y lo que resultó fue que yo sufro de insomnio desde hace unos 3 o 4 años Y la verdad es que nunca he ido al doctor Pero pues desde cuenta, me levantaba a las 5 y me dormía a las 3 por el insomnio Es más, un problema mental que no me deja dormir Por cierto, perdonen si me escucho con un poco de gripa Pero me expuse un poco al frío hoy y ya saben Pero sé, soy el niño gripa Bueno, esto será rápido, simplemente voy a contarles que un buen amigo Un colega, un brother, un hermano al que yo quiero mucho Sabe mi problema y a él le recetaron unas pastillas Este, o no sé si las recetaron, se las recomendaron Que me regaló unas cuantas Este, las estaré dejando por aquí o por acá Y pues voy a hacer el experimento para ver si funcionan Para ver si ya me hacen dormir o qué onda Les voy a decir a qué hora son Son las 12.36 Espero haya enfocado Me dijo que una Y que me va a hacer efecto como en media hora o una hora Y ya les iré documentando para ver si Si jala o neta es una farsa Eso es todo Nos vemos en unas horitas A ver si esto me va noqueando O me va haciendo algún tipo de efecto Por cierto, si les sirve de algo Espero, lo único que espero es un buen comentario O uno malo, lo que sea Pero un comentario, por favor Estaría de huevos Y así de paso Quieres darle like o suscribirte Son las 1.12 Y neta no lo van a creer Creo que ya me están haciendo efecto Oh, lo de Me siento muy feliz Si en un ratito más sigo sin poderme dormir Neta Les aviso Si no, ya Mañana en la mañana Les informo Qué pedo Este... Depende qué... ¿Qué? Ah, este... Voy a tomarme la pastillita Son las 12 Segundo día Para comprobar si en verdad Está funcionando esto Ayer como que sí funcionó Voy a ver si nada más sea mi mente O neta sí funciona Entonces vamos a ver qué show Ya mañana les digo Mis conclusiones sobre esto Carnales Y... Fuga ¿Qué onda? Al fin me acordé del nombre del medicamento El Revenox Este... Y pues conclusiones La neta es que Sí, la neta sí jalan Sí jalan Pero pues güey A ver, aguanta Deja poner pausa O sea, la neta Esa sí jalan Sí jalan La neta Sirven Funcionan Pero pues güey Este... No es como para que te la estés tomando diario O sea Investíguenle Porque sí tiene Como cualquier medicamento Pues sí tiene Pues así perjudica ¿No? Tu salud física Pero pues para una emergencia De que te tienes que levantar temprano O así O regular tus horarios Pues la neta sí Sí jalan Sí funciona Te lo venden sin receta medical En cualquier San Pablo Este... Bueno, creo Sí, sí, sí Sí la venden sin receta medical Sí la Sí me aparecía ahí en Rappi Que la podía comprar La neta Y he decidido que sí jala Sí funciona Sí me sirve Pero no voy a seguir tomándolo Voy a seguir haciendo más experimentos Hasta buscar la solución Porque la neta Eso del insomnio Pues sí es como algo más mental ¿No? Porque la neta no sé No sé por qué pasa Sinceramente No me he dado la tarea A investigar bien Pero pues poco a poco Me iré informando Y iré aprendiendo más Sobre este show ¿No? Porque está fatal Que son las 3, 4, 5 de la madrugada No puedes dormir De repente pues nada No manches Te cae el cansancio No sé Así pasa De hecho De seguro me va a pasar hoy Son como las 11 con 7 Sueño no tengo Pero mire Voy a hacer un experimento Y pues a ver qué pasa ¿No? De hecho Jálense a ver el de El de despertándome a las 5 de la mañana La neta está bueno Está pesado para mí Que sufro de insomnio Pero pues voy a ir Descubriendo más cosas Nada La verdad no es mucho Espero te sirva Sí, sí funciona Por si creían que no Sí jala Este video no es Nada informativo Solo es una experiencia De 5 días En los 5 días jalo Pero mejor cuídense De otra forma Trabajen La mente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.